Bien amigos de Biodeportes, estamos con Pedro Ariel Martínez, un hombre que viniendo desde la banca ha dado buenos minutos para el Bameso y hoy dio varios bloqueos en la victoria del Bameso frente a San Carlos. Ariel, cuéntanos de esta victoria en el día de hoy. Bueno, esta victoria significa mucho. Sabes que venimos de un 15-0, 10 años pasados sin cohetes. Yo entré enfocado, el coach me dijo, tuviste una mala mitad, ahora en esta mitad, por favor, tráeme esos bloqueos y esos rebotes que lo necesitamos para el equipo, lo aporté y esa ya tuvimos la victoria. Tu rol viniendo desde la banca, aún sabiendo que puedes iniciar en el equipo, ¿no te sientes mal con eso? No, no, a lo contrario, me siento bien porque me gusta ver primero el juego para venir a arreglar lo que está mal. Me encanta venir al banco, porque al banco yo veo lo que está mal y yo trato de arreglar eso que está bien para el equipo avanzar y poder ganar. Hablando de este encuentro contra Bameso, contra San Carlos, vimos varios tapones tuyos. Háblanos de esos momentos cuando veías que tenías la oportunidad de defender y bloquear para poderle dar la victoria a tu conjunto en el día de hoy. Bueno, esa virtud siempre he tenido de poder defender y bueno, bloqueo, pero fue que entré enfocado en eso. El coach me pidió eso y yo entré, en el juego faltaba eso, rebote y bloqueo, yo entré a lo que sea falta, a lo bloqueo y a lo rebote. Cebollita y Chris Torres, para ti, ¿qué han significado en este torneo? No, lo de Cebolla eso es algo demasiado grande, ya con tan larga edad y un veterano que nos ayuda, nos corrige. Es una experiencia demasiado grande tener Cebolla en nuestro equipo, ya un hombre que ha jugado fuera del país, selección. Y con Chris Torres, tengo una buena relación con él fuera, dentro y fuera del tabloncillo. Y la energía que tiene y su ánimo nos entrega a nosotros, cuando estamos un poco echados, él con su ánimo nos anima y nos ponemos en el ritmo del juego de nuevo. ¿Qué sintió en el corazón, en la mente, Pedro Ariel Martínez, cuando vio la chicharra y vio el marcador, dándole la victoria en el día de hoy a ustedes? ¿Cómo te digo? Me sentí de lo mejor. ¿Cómo te digo? Eso es algo demasiado grande, venir de un 15-0 y ganar ese juego. Yo me sentí como que ya, de ahora para adelante es el que viene lo bueno. Se quitaron el peso del cero. Ya, ahora viene Vameso con más mentalidad. Nos faltaba ganar el primer juego para nosotros sentir que podemos ganar a cualquier equipo del torneo, que podemos dar lo mejor de nosotros y ganar. ¿Qué puede esperar la fanaticada del Vameso y todos tus seguidores de ti en lo adelante? Lo mejor, seguir avanzando, seguir en conjunto con el equipo y que sigan apoyándonos desde la grada full, que ahora que viene Vameso por duro. ¿Un mensaje para todos tus seguidores? Nada, yo les digo gracias por seguirme y sigo enfocado para ver lo mejor a cada uno de ustedes. Gracias, Pedro. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 ¡Gracias!